Entregan Premio Nacional de Música 2019 al destacado guitarrista, compositor y profesor matancero Ildefonso Acosta. Dan a conocer los premios Villanueva de la Crítica a los mejores espectáculos cubanos y extranjeros presentados durante este año en nuestro país. Y estrenan documental El Alma de las Estaciones en homenaje a los 25 años de Teatro de las Estaciones. Saludos desde el Habanes, martes 24 de diciembre de 2019 y ya abrimos la emisión del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. El guitarrista, compositor y profesor Ildefonso Acosta recibió oficialmente este lunes el Premio Nacional de Música 2019 en su hogar en la ciudad de Matanzas. A propósito de la entrega de este reconocimiento y por el aniversario 60 de la Orquesta Sinfónica Nacional en el Teatro Sauto de la Atenas de Cuba, se presentó la Filarmónica Nacional bajo la batuta del maestro Enrique Pérez Mesa e invitados como el cantautor Silvio Rodríguez, la flautista Anurka González y la prestigiosa agrupación Los Muñequitos de Matanzas. El guitarrista, concertista, profesor y compositor matancero Ildefonso Acosta Escobar recibió oficialmente el Premio Nacional de Música 2019 en la ciudad de Matanzas. Asistieron al homenaje personalidades de la cultura a nivel nacional y provincial. Entregaron el reconocimiento la presidenta del Instituto Cubano de la Música, Indira Fajardo, y el subdirector de Cultura Provincial, Osbel Marrero Acosta. El premio de música es una cosa única. El premio nacional, sea exacto o sea, de cualquiera de las ángeles, es único. Es lo más grande que puede recibir, en el caso mío, un humilde creador de provincia, que lo único que ha hecho es ser siempre un eterno aficionado a la música. Creador de un método didáctico para la guitarra popular, Ildefonso Acosta continúa regalando su producción musical, talento y sencillez a Cuba y el mundo. La Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la batuta del maestro Enrique Pérez Mesa, ofreció un concierto en el Teatro Sauto de la ciudad de Matanzas con motivo del aniversario 60 de la agrupación. Se sumaron al festejo invitados de la talla del cantautor Silvio Rodríguez, la flautista Niurka González y los muñequitos de Matanzas, con el acompañamiento musical de la emblemática orquesta. Matanza es una ciudad que yo quiero muchísimo, es parte de mi vida. Este maravilloso Teatro Sauto, que realmente es una joya, yo creo que lo tiene que cuidar, es uno de los mejores teatros en estos momentos que hay en Cuba. Y el público matanzero, como siempre, demostrando su conocimiento y demostrando el cariño que siempre le da a la música sinfónica. Me siento muy agradecida de haber podido participar en este concierto, de tocar este concierto de Joaquín Klerch, que es una obra cubana para flauta y cuerdas, que por primera vez se toca aquí en Matanzas, y además por primera vez en este teatro maravilloso después de su reapertura. He tenido la oportunidad de colaborar con esta orquesta en varias oportunidades, desde hace muchos años, y ahora en este último momento hicimos un recorrido muy lindo fuera de Cuba. Este concierto lo hicimos cuando regresamos, y ahora lo hemos hecho otras dos veces. Y me siento muy contento de haber colaborado en lo posible, en lo que yo puedo con ellos. El momento incluyó un homenaje al guitarrista matancero Ildefonso Acosta, quien recibió el Premio Nacional de Música 2019. Este espectáculo resultó uno de los momentos de lujo vividos por el Teatro Sauto desde su reapertura. En Matanzas, Ania Díaz Baez, Noticiero Cultural. Y de música seguimos hablando. El grupo Buena Fe presentó en el cine Teatro Camilo Cienfuegos de Santa Clara el disco Carnal, su más reciente producción discográfica. El público villaclareño fue testigo de la aceptación y popularidad del grupo y también del disco. La presentación forma parte de las celebraciones por el fin de año y el venidero aniversario del triunfo de la Revolución. Buena Fe presentó en Santa Clara el disco Carnal. También fue inaugurada en la Galería de Arte la exposición sobre el disco realizada por Gabriel Dávalos, autor además del libro Vivir y Bailar Santa Clara en homenaje a los 330 años de fundada la ciudad. El título recoge fotos de las compañías Baila Cuba y Danza del Alma y fue presentado en este contexto festivo que culminó con el concierto de Buena Fe a cine lleno interpretando los temas del disco Carnal y otros muchos de la preferencia del público como parte también de los 20 años que celebra el grupo. Bueno, este concierto se lo doyamos a la ciudad después de la tremenda deferencia que tuvieron sus autoridades, las compañías avanzarias de la provincia en contribuir con Gabriel Dávalos justamente para hacer el arte del disco Carnal que es el más reciente de nuestra carrera. El Buena Fe que va debajo de la piel y yo creo que por eso es que ahora con la madurez de tantos años ya juntos ha sido posible hacer algo que realmente sea la expresión esencial de lo que es Buena Fe. Porque es quien ha llevado nuestra imagen durante muchos años, fue nuestro buen máster inicialmente, pero hoy en día es el encargado de la imagen, hoy en día es el encargado de hacer que las cosas, quizás visuales, pues tengan el destino correcto, que vayan al lugar indicado. La música de Buena Fe llena los espacios de pensamiento y de vida de la gente común. El público joven acude siempre a sus interactivos conciertos y este en Santa Clara auguró un año 2020 mucho mejor con la vibra de hacer el bien y de llegar a todos por medio del arte que identifica a los cubanos. Aquí en Santa Clara hemos defendido el disco Carnal, es lo que hemos venido a hacer, hemos venido a ponerlo en circulación con nuestro público y ojalá que luego del concierto la gente siga buscando la música, se la aprenda y no sea más que el telón, la antesala de otros muchos conciertos y otras nuevas oportunidades de reunirnos en algún sitio a cantar las canciones, esos son los conciertos. De este Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas con Lledo para el Noticiero Cultural. Revisamos lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa e iniciamos por el portal QAZI que da a conocer que la compañía Codanza convocó oficialmente desde hoy a la sexta edición del concurso Danza del Atlántico Norte Grand Prix Vladimir Marakov a realizarse en la urbe oriental de Holguín del 21 al 27 de septiembre de 2020. El certamen invita desde el pasado año con periodicidad bienal a intérpretes, coreógrafos y compañías de todo el mundo a concursar en danza clásica, neoclásica y contemporánea, apreció a la agencia cubana de noticias Maricel Godoy, directora de la prestigiosa compañía. Godoy explicó que se otorgarán galardones como el Prix Vladimir Marakov y el Gran Prix Vladimir Marakov, único de interpretación en ambos géneros, masculino o femenino, así como a la mejor puesta en escena y el Gran Premio Codanza de coreografía. Por su parte, la agencia prensa latina da a conocer que Ecuador engrosó su lista de patrimonio cultural inmaterial al incluir en la misma a los tejedores de alfombras del Cantón de Huano. Según anunció el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el reconocimiento premia a la técnica artesanal constituida en una manifestación cultural de cientos de años y transmitida de generación en generación. A partir de la declaratoria, las autoridades trabajarán en la propuesta de creación de una escuela-taller con el fin de hacer perdurar esa técnica del tejido de las alfombras y mantener la transmisión a futuras generaciones de esa práctica fuente de empleo familiar por siglos. Y cerramos en Radio Habana, Cuba, para conocer que la reconocida cantante cubana Omar Aportondo mereció la medalla de oro al mérito en las bellas artes correspondiente al año 2019 que otorga el Consejo de Ministros de España. La distinción la reciben quienes se han destacado en el campo de la creación artística y cultural y también aquellos que hayan prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo, difusión del arte y la cultura o en la conservación del patrimonio artístico. Al dar a conocer la concesión de las medallas de oro al mérito en las bellas artes a 24 personalidades de la cultura, el referido órgano del gobierno español informó que entre ellas se encuentra Omar A, una de las figuras más representativas de la cancionística popular cubana. Y con un fragmento de una de las interpretaciones de Omar Aportondo cerramos por hoy nuestra revista de prensa. Hacemos ahora una breve pausa para nuestros compromisos promocionales y enseguida estamos de vuelta. Hacemos ahora una breve pausa para nuestros compromisos promocionales y enseguida ¡Suscríbete al canal! En reunión convocada en la sede de la Asociación de Artistas Escénicos de la UNIAC, los críticos, teatrólogos y periodistas decidieron otorgar el Villanueva a tres espectáculos extranjeros. El Círculo de Tiza Caucasiano, presentado durante el Festival de Teatro de La Habana por el Berliner Ensemble, de Alemania. Vida, de la compañía de Javier Aranda, también con funciones en el Festival de Teatro. Y en El Esqueleto de la Ballena, por el Odín Teatret, de Dinamarca. Los espectáculos nacionales ganadores del Villanueva son los siguientes. En Teatro Familiar y de Títeres, todo está cantando en la vida. Puesta en escena de Rubén Darío Salazar para Teatro de las Estaciones. En Danza, Infinito. Coreografía de Susana Pous para Mi Compañía. En Teatro para Adultos, se reconoció La Clemencia de Tito, de Mozart. Puesta en escena de Carlos Díaz, con la integración de cantantes, bailarines, coros y la Orquesta de la Universidad de las Artes, la Escola Cantor Uncoralina, la compañía a otro lado, con dirección orquestal de José Antonio Méndez Padrón y dirección general de Ulises Hernández, para el Festival Mozart Habana. Oficio de Isla, puesta en escena de Osvaldo Doyme a Dios, con producción del Consejo Nacional de las Artes Escénicas y del Centro Promotor del Humor. El Principio de Arquímedes, puesta de Abel González Melo para Argos Teatro y Los Impertinentes. Ocurre en Domingo, puesta en escena de Raúl Martín para Teatro de la Luna. Y también Hierro, contexto y dirección de Carlos Celdrán para Argos Teatro. Los premios serán entregados en la Sala Villena de la UNIAC, el venidero 22 de enero, Día del Teatro Cubano, en ceremonia que tendrá lugar a las 4 de la tarde. Yuris Nórido, Noticiero Cultural. Y del teatro y sus creadores, continuamos hablándole. La jornada por los 25 años de teatro de las estaciones finalizó con el estreno de un documental de mi colega Daniel González Cabello, en homenaje al aniversario del colectivo Titiritero y el inicio de las festividades por el 90 cumpleaños de la cantautora Teresita Fernández en 2020. Desportillo nos pone el dato. Con el estreno del documental del periodista y realizador Daniel González Cabello, titulado El alma de las estaciones, finalizó la jornada por los 25 años del colectivo Titiritero en el Teatro Sauto. Allí se entregaron reconocimientos al afamado grupo y recordaron anécdotas con la historia de sus inicios junto a los fundadores. Posteriormente, se presentó la última función de la obra, Todo está cantando en la vida, un recital de afectos para Teresita Fernández. Con esta presentación, se inició la jornada por el 90 cumpleaños de la cantante y compositora que dedicó su vida a los niños y de quien, lamentablemente, en los medios audiovisuales casi no se reproducen sus hermosas e instructivas canciones. Teatro de las estaciones cierra así un año donde sus integrantes obtuvieron premios y realizaron varias giras nacionales e internacionales. Tiempo de hacer otra breve pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso le pondremos al tanto de las principales acciones culturales desarrolladas en la Casa de las Américas y en la provincia de Santiago de Cuba durante 2019. Usted no se separe de nuestra señal informativa en menos de un minuto. Regresamos con más. Regresamos con más. Y como lo anunciaba antes de la pausa, hoy nuestro noticiero les ofrece un resumen de las principales acciones culturales desarrolladas en la Casa de las Américas durante el año 2019. 2019 vistió de luto a Casa de las Américas al despedir el 20 de julio a su eterno guardián desde 1986. Es Roberto Fernández Retamar uno de los pensadores más prestigiosos del continente. A dos meses de que sus cenizas fueran esparcidas en el mar que se extiende a pocos pasos de la institución que dirigiera a este intelectual cubano hasta el último de sus días terrenales, se convocó a familiares y amigos del extraordinario poeta y ensayista, al homenaje realizado para un ratamar del que aún se seguirán recibiendo lecciones vivo desde su labor cultural más allá de las fronteras nacionales. Fue también este año en el que la institución cumplió el 28 de abril sus seis décadas de fundada. Los festejos iniciaron con la edición número 60 del premio Casa, que reúne lo mejor de la literatura latinoamericana y caribeña. Durante la ceremonia de entrega, Roberto Fernández Retamar pronunció las palabras del que fuera su último discurso. Hace años una querida compañera dijo con audacia que la Casa de las Américas es un estado del alma. El fondo editorial Casa de las Américas presentó durante la Feria Internacional del Libro de la Habana, Rayuela, novela del escritor argentino Julio Cortázar, después de 50 años de su primera publicación en Cuba. Otra propuesta fue Los Pasos en la Hierba, de Eduardo Eras León, autor al que se dedicó la 28ª edición de este evento. En abril llegó la 8ª edición del premio de composición de la Casa y el día 26 el trovador Silvio Rodríguez realizó su concierto 101 de la gira por los barrios, dedicado al aniversario 60 de Casa de las Américas. A la cantata asistió el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, junto a otros funcionarios del gobierno. En mayo la Casa realizó el séptimo coloquio internacional La Diversidad Cultural en el Caribe, cuyo tema central giró en torno a los conceptos revolución y rebelde, como sujetos, proceso y pensamiento, tanto en su dimensión histórica como social y cultural. La medalla ID Santa María que otorga el Consejo de Estado de la República de Cuba, a solicitud de Casa de las Américas, le fue concedida a la cineasta estadounidense Estela Bravo por su prestigio profesional y por hacer realidad los objetivos de la Casa en aras del enriquecimiento y defensa de la genuina cultura de nuestra América y del Caribe. Para dar continuidad a la sostenida labor de la Casa en la reivindicación y rescate de las culturas afroamericanas y su contribución a las identidades de nuestros pueblos, se realizó el primer coloquio internacional de estudios sobre Afroamérica. La línea de la vida, 60 años de Casa de las Américas, es el título de la exposición que abrió sus puertas como parte del habitual espacio veraniego La Casa por la Ventana. El vestíbulo presenta un recorrido de los años 60 y 70 del pasado siglo. En la escalera se muestran los eventos de los 80's y conduce al público hasta el segundo piso ambientado con acontecimientos que llegan hasta la actualidad. Quienes visiten la casa también podrán desplazarse por el edificio a bordo de una obra del artista boricua Antonio Martorell con su segunda intervención plástica en el ascensor al paraíso. El quinto coloquio internacional, gestión e industrias culturales de latinos en los Estados Unidos celebró sus 10 años de creado. Este 2019 se realizó en un contexto de reflexión en torno a la escalada xenófoba del gobierno de Donald Trump sobre los migrantes y en especial los de origen latinoamericano y caribeño. El concierto Fandango en la Casa, protagonizado por el pianista norteamericano Arturo O'Farrill, cerró este espacio de debate. Con noviembre llegó el tercer taller Casa Tomada con el título Tierra y Territorio del Pensamiento y la Creación Joven en las Américas, que contempló por vez primera un recorrido por varias provincias del país. Con motivo del aniversario 60 fue inaugurada la muestra expositiva de catálogo, memorial de un acervo de documentos, fotografías, obras y materiales de archivos perteneciente a la colección Arte de Nuestra América Aide Santa María. Este mes la revista Conjunto arribó a sus 55 años de fundada. Se dio a conocer que el escritor y ensayista Abel Prieto fue nombrado el nuevo presidente de Casa de las Américas. La Casa de las Américas, encarna el impulso fundador de la Revolución Cubana y su política cultural, expresó en una ocasión Fernando Rojas, viceministro de Cultura, quien destacó que junto a Aide Santa María, Roberto Fernández Retamar, es el artífice de un legado y de un presente que siembra un futuro. El Indrix, Noticiero Cultural. El quehacer de la Casa de las Américas en 2019 nos trasladamos a Santiago de Cuba. La periodista Karina Sotomayor nos ofrece un resumen de lo más trascendental ocurrido en el ámbito cultural durante el año 2019 en ese oriental territorio. De José Martí asumió Fidel que toda revolución es hija de la cultura y de las ideas. Por eso la Plaza Cultural de Santiago de Cuba inició las jornadas de este año retomando el pensamiento progresista de uno de sus hijos más completos, el investigador Joel James Figuarola. El coloquio de 2019 se dedicó a las fiestas populares tradicionales, uno de los rituales que más reclama de los hombres y las mujeres comunes. Clasificaron la cultura popular y la Feria del Libro como acciones de gran impacto masivo. La vigésimo octava edición de la Feria Internacional del Libro concluyó en esta ciudad y una de las acciones principales fue la presentación del Libro de las Constituciones, una compilación en forma facsimilar de cartas magnas, estatutos y leyes constitucionales de Cuba entre 1812 y el 2002. El Festival de la Trova Pepe Sánchez en su 57 edición rindió tributo a Lino Betancourt, Félix Valera, director del Grupo Valera Miranda y al compositor Pedro Gómez y amplió su alcance más allá de la Casa de la Trova. La 17 edición del Festival de Documentales Santiago Álvarez inició desde Santiago la jornada por el centenario del reconocido cineasta y también se dedicó a Fidel, el líder que más admiración despertó en el creador del noticiero ICAIC latinoamericano. El encuentro internacional Terracota favoreció el intercambio entre ceramistas cubanos y del extranjero. Los niños del proyecto infantil Diente de Leche se incluyeron en los talleres de creación. Las obras resultantes fueron donadas a diversas instituciones culturales y educativas de la ciudad. La 11ª edición de la fiesta de la danza El Fidans se ofreció al aniversario 60 del movimiento folclórico profesional. Los folclóricos Oriente y El Kutumba se juntaron en escena con estrenos y varias propuestas en calidad de reposición. La empresa de grabaciones y ediciones musicales EGREN aprovechó todas las oportunidades que brindó Expo Caribe para celebrar sus 55 años. El sello Siboney lanzó su campaña por las cuatro décadas y se hizo notar en la feria comercial. El CDA Romper el Coco tuvo presentación exclusiva en el stand de El EGREN. La feria tuvo la primicia de una placa que se ofreció como homenaje a los conjuntos musicales más populares de Cuba. El Festival del Caribe en su 39ª edición se dedicó a la República Oriental del Uruguay. La fiesta caribeña se lanzó este año con la idea de creemos en los puentes y no en los muros. En el Teatro Heredia se entregó el Premio Internacional Casa del Caribe al músico cubano Eduardo Tiburón Morales y al matrimonio uruguayo de Sara Medeiros y Oscar Damián. Julio es uno de los meses más activos desde la cultura popular tradicional en Santiago. El rumbón mayor culminó el mes a ritmo de tambores y corneta china, ocasión en la que se celebró el cuarto aniversario de la declaratoria del carnaval como patrimonio cultural de la nación. El Festival de la Radio Antonio Yogas dedicó en este 2019 a la realización de programas infantiles y la radionovela, mientras que el Festival Internacional de Coros celebró por todo lo alto los 50 años del clásico Irea Santiago y las seis décadas del Coro Nacional de Cuba, ocasión en la que su directora, Digna Guerra, recibió la distinción llave de la ciudad y el reconocimiento invitada ilustre que le otorgó el Centro Cultural y de Información Pedro Mauriz. En el único taller de fundición artística en el país, se desarrolló la decimocuarta edición del encuentro Vuelo de Bronce. Dieciséis relieves salieron de los talleres de creación y fueron emplazados en las obras aún en proceso del Centro Cultural Arte y Vida en Enframadas. El cuarto salón de arte naif Ruperto Jaime Matamoros reveneció los 105 años del natalicio de Fernando Boitel y el cuarto de siglo de la fundación del Grupo de Pintores Bayate. Este proyecto celebró en este 2019 el premio obtenido en la Feria Internacional de Arte Popular que tuvo lugar en Santa Fe, Estados Unidos. La cultura como memoria viva del pueblo honra desde Santiago la historia a los hombres y mujeres comunes, también a los intentos que trascienden para convertirse en patrimonio. La cultura como derecho de todos se defiende y se hace cada día con ese toque de identidad que sólo Cuba posee. Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos de la entrega del Premio Nacional de Música al destacado guitarrista, compositor y profesor matancero Ildefonso Acosta. Le pusimos al tanto de la entrega de los Premios Villanueva de la Crítica entregados a los mejores espectáculos cubanos y extranjeros presentados durante el año 2019 en nuestro país. Y le contamos del cierre de las celebraciones de los 25 años de Teatro de las Estaciones y el inicio de las acciones por el cumpleaños 90 de la cantautora Teresita Fernández. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos mañana para compartir más informaciones sobre el acontecer del arte y la literatura. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Valle.